Tenemos a una persona que lidera realmente la lucha contra el cibercrimen a nivel mundial. Tenemos al otro de Skype a María Riesgo. Muy buenas María, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Bueno, un placer tenerte María, de verdad te digo que eres un referente a nivel mundial. Quiero decir que María es inspectora de policía en Europol. No es sorprendente en cualquier evento mundial de la ONU, de Europol, de cualquiera ver a María haciendo sus ponencias. La verdad que es un orgullo que una mujer española con ese talento, además es ingeniera del sistema, o sea, está solamente preparada pues esté liderando ahora mismo la lucha contra el cibercrimen. Y María, tú has estado, no sé si en primera fila o por lo menos tienes datos relevantes de lo que puedas contar, porque tampoco queremos comprometerte, ¿verdad? Sabemos que, claro, que, bueno, te estás tratando con información confidencial. Pero cuéntanos qué se trata esto de la operación Cronos que nos ha realmente sorprendido a todos. Sí, bueno, primero dejar claro que no estoy aquí representando Europol, o sea, que todo lo que diga es en base simplemente a mi experiencia, que como dices es extensa ya en la lucha contra el cibercrimen desde hace ya más de 10 años. Y, bueno, la operación Cronos, obviamente, solamente puedo contar pues la parte que se ha hecho pública. La parte que se ha hecho pública, bueno, pues sabéis que Lockbit es el ransomware más importante de los últimos tiempos. Solamente el año pasado estaba, o era el responsable del 25% de los ciberataques por ransomware, que es ahora mismo la amenaza que más afecta en términos de ciberataque y de cibercrimen por todo el mundo. Han atacado, pues, bueno, han afectado prácticamente a nivel global a más de 2.000 víctimas, han ganado billones de euros y, bueno, tenían una infraestructura, o sea, no es una organización criminal al uso, sino que lo que hacen es ofrecer sus servicios a otros cibercriminales. Ya trabajan como empresas, ¿no?, externalizadas. Entonces, ofrecen un servicio de ransomware as a service. ¿Has explicado ya lo que es el ransomware? Bueno, pues en este caso lo que ofrece es la posibilidad a todo tipo de cibercriminales de lanzar ciberataques de ransomware de manera muy sencilla y de monetizarlo de forma muy fácil. Entonces, bueno, si eres un cibercriminal o si no, pero lo quieres ser, pues de forma sencilla te afilias a este programa y ellos te dan todo el software necesario, la infraestructura necesaria y, bueno, te ayudan en todo lo que te haga falta y a cambio te quedan un porcentaje, un 25% de tus ganancias. Y, bueno, pues había o hay más de aproximadamente 200 afiliados criminales que están haciendo uso de este sistema creado por y para cibercriminales y que, bueno, que han afectado por todo el mundo. Entonces, es algo bastante novedoso el término de as a service que se ha popularizado tanto y que ha tenido una afectación tan, 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 tan grande. María, desde luego, bueno, felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado participando en esta operación a nivel mundial. Bueno, han estado muchas policías vinculadas y, bueno, de hecho, hemos tenido que improvisar la conexión contigo porque sabemos que acabas de venir de viaje, te tienes que ir otra vez. Nos gustaría saber un poquito, creo que vienes de una cumbre, ¿no?, de una cumbre de ciberseguridad o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, es que estoy prácticamente todo el día en este tipo de eventos porque también parte de mi responsabilidad como persona responsable o autoridad pública es intentar concienciar y promover esta cultura de ciberseguridad para que la gente no pique y intentar no solamente actuar cuando ya el daño está hecho, sino prevenir que los usuarios no caigan o fomentar la colaboración con el sector privado para que nosotros podamos investigar de manera más efectiva, que al final todos somos parte de Internet y todos necesitamos de unos de otros para poder llegar lejos y poder llegar a combatir a estos criminales y, si a ser posible, pues no caer, ¿no?, no caer directamente en ningún tipo de ciberataque. Y nada, que yo me suma la felicitación, que yo no he trabajado directamente en Cronos o por lo menos desde los inicios, pero creo que hasta a mí me impresiona la calidad de los compañeros que tenemos por todo el mundo, es impresionante. María, de verdad, enhorabuena por tu trabajo, muchísimas gracias, cuídate mucho, por favor, en estos próximos eventos que tienes. Te seguiremos muy de cerca y muchísimas gracias por todo lo que haces, por todos nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias, enhorabuena por el programa y gracias por compartir toda esta problemática. Gracias.